y ahora presentamos su programa nomás un camino hay presentando el mensaje de nuestro señor Jesucristo a través de la música de nuestro hermano Mariano Pérez cantos inspirados por Dios llevando el mensaje de salvación y ahora en nuestra programación escuchamos a nuestra hermana Amalia Pérez y Marisela Pérez para llegar hasta el cielo Dios los bendiga y muy buenas tardes gracias por acompañarnos esta tarde y bienvenidos al programa nomás un camino hay vamos a poner este programa en las manos de Dios Dios y buen padre le damos gracias por un día más y porque nos da la oportunidad de bendecir y glorificar su nombre por medio de este programa le pedimos que bendiga a cada radio oyente y renueve sus fuerzas y sane sus enfermedades y salve a los que aún no le conocen se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén en Lucas capítulo 9 versículo 23 y 24 dice dirigiéndose a todos declaró si alguien quiere ser mi discípulo que se niegue a sí mismo lleve su cruz cada día y me siga porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda pierda su vida por mi causa la salvará que tremenda palabra verdad Jesús exige una decisión radical para ser discípulo de él este llamado es para los que decimos ser hijos de Dios y podemos examinar ejemplos de lo que es negarse a sí mismo y llevar su cruz pueda que Jesús nos pide que no pongamos nuestros deseos carnales o vayamos tras las cosas que a nosotros nos gustan antes que a él pero creo que es más que eso él nos pide que sea un estilo de vida de vivir para él no es algo que hacemos de vez en cuando llevar su cruz requiere que andemos a diario con él viviendo una vida que le agrada a él así debe de ser y que estemos dispuestos a ser sus discípulos o ser seguidores de él sin importar el costo toda nuestra vida debería ser entregada a él a diario debemos pasar tiempo examinando nuestros corazones nuestros motivos y deseos hacer la decisión de andar en el espíritu y no en los deseos de la carne aunque es extremo Cristo nos llama a una lealtad completamente y una vida rendida a él para su propósito es por eso que en 2 Corintios 13.5 dice examínese para ver si están en la fe pruébanse a sí mismos no se dan cuenta que Cristo Jesús está en ustedes a menos que fracasen en la prueba me gusta como está traducida en inglés dice a menos que realmente estés descalificado wow mija que duro hermano hermana llevar su cruz no quiere decir que es una vida de sufrimiento pero si vivir una vida en santidad y para los que aún no lo han tomado verá la decisión de seguir a Jesús yo les pregunto que están pensando vamos a escuchar el primer canto que se llama ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? quizás un día No estés creyendo que tus amigos o que algún sancio te va a salvar Porque el que salga no está en el mundo, pero viene pronto y si no lo crees ya lo verás El sacrificio que Cristo hizo fue dar su vida por ti y por mí Ahora te toca que tú le digas con qué le pagas el sacrificio que hizo por ti Bendime a Cristo que tú has creído en sus promesos de salvación Que tú quieres que te perdone y Jesucristo ya está esperando tu petición No estés creyendo que tus amigos o que algún sancio te va a salvar Porque el que salga no está en el mundo, pero viene pronto y si no lo crees ya lo verás Sí es, el sacrificio que Jesús pagó en la cruz fue el plan de Dios para salvar a todos los que creen en Él La salvación es para cada persona individualmente Nadie puede llevar la cruz por ti y nadie puede negarse a sí mismo Solo tú, ¿verdad? Escuchen este canto que se llama Ven a Él No te has puesto a pensar que será de tu vida Si mi Cristo viniera esta noche, ¿qué vas a hacer? Si tú nunca has querido aceptarle, seguro te digo que vas a perder Ven a Él Ven a Él Acepta hoy a Jesús Y no te avergüences de llevar tu cruz Cristo quiere que sepas que Él vino a salvarte Él su vida la dio en el Calvario, tan solo por ti Si tú quieres perderte o salvarte, no creas que es Cristo el que va a decidir Ven a Él Ven a Él Ven a Él Ven a Él Acepta hoy a Jesús Y no te avergüences de llevar tu cruz Gloria a Dios Gloria a Dios Acepta a Cristo y no te avergüences de llevar su cruz, hermano Este es el mensaje de hoy Bueno, antes de escuchar el último canto, saludamos a nuestros hermanos Abraham y Margarita Cázares Grandes de Edinburgh y la hermana Martita Flores, también de Edinburgh Vamos a escuchar este canto que vamos a estar compartiendo en estas próximas semanas Tres cruces Tres cruces Tres cruces Que quedaron Muy solitas En un cerro Tres cruces Tres cruces Que quedaron En un cerro En un cerro La de en medio La de en medio Es la de mi salvador Es la de mi salvador Que envió su vida Que envió su vida Sin tener ninguna culpa E mostrándonos así Su grande amor Son tres cruces Que quedaron Muy solitas Y en una tumba que vacía se quedó El que allí pusieron no se halló A los cielos mi Dios se lo llevó Grande fue la sorpresa de María Que al buscarle en su tumba no le halló Se puso triste, lloró, lloró, lloró Y de pronto mi Jesús le preguntó Hija mía, ¿a quién buscas por quien lloras? Que no sabes que el Maestro ya volvió Corre y diles que ya volvió a este mundo A cumplir lo que el Padre prometió Corre y diles a ti A todos mis hermanos Que mañana más tardar yo les veré Y que sigan predicando mi palabra Como está escrita, así lo cumpliré Mucha gente le lloró a mi Jesucristo Mucha gente también sin perdonó Al mirar en la cruz a un inocente Y que el mundo pecador lo condenó Ese tiempo ya ha pasado y se está viendo Que lo malo nunca se nos quitó Hoy nos pide como un gran sacrificio Que le demos en verdad el corazón Amén Esperemos que el mensaje nos anime a ser fieles discípulos de Cristo Y mis hermanos hay que seguir adelante Dios los bendiga y les invitamos a que nos acompañen El próximo programa Bye bye Hasta luego Amén No más un camino a Para llegar